Hola, Youtubers, Sessions. Por aquí la mami Sonia un ratito en un live cortito. Deja a ver qué hora es. Ah, son las 6 y 10 ahora. 6 y 10 de la tarde aquí en Puerto Rico, calentándome un sancochito para el alma, para entonces meterme a bañar, para vestirme. Mi hijo Elías Barral me viene a buscar y vamos para Ponce. Porque tengo un amiguito que es amigo, compadre y hermano, que está hoy presentándose en Ponce porque está celebrando 25 años en el arte de ser travesti, del travestismo. Así que vamos para Ponce a compartir un rato con Desi, a pasarla lindo. Entró ahí un mensaje. Vamos, vamos, entren. Hay el sancochito. Y yo dije, fui al negocio mío de aquí, al restaurante Ambar y Chinchorette, la cabaña de las dos banderas, que todos los sábados hay mondongo, y hay sancocho. Y te dan arrocito con el sancocho. ¡Uy, qué bochinche! ¡Qué rico, verdad! Y me calenté un poquito para ahora y otro poquito para cuando venga en la madrugada. Le eché arroz, una verdurita, calmecita, y está espesito. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Espesito, miren. Se lo voy a enseñar. Sancochito. Miren la carnecita, qué rica. El arrocito. Y dejé para cuando venga la noche. Buenas tardes, mis amores. Buenas tardes, Magaly, Black, Mamba. El OnlyFan tiene fecha. Tiene mes, no tiene día. El OnlyFan, ¡ay, Dios mío! Que mucho me he retrasado con eso y que muchos de ustedes lo han pedido. Pensaba que se les había olvidado. Y yo ahí, yo voy a pichar pa' loca con el OnlyFan. Ustedes son unos fanáticos bien on fire. ¿Quieren el OnlyFan de esta doña, de esta vieja, sí o sí? Qué cojines y qué cajones. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Señor mío! Cantito de plátano. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tengo una nena aquí. Tengo una nena aquí velándome. ¿Qué pasó, Carmela? Bonbón. Bonbón. ¿Qué huele? Esta es la cieguita de mami. Esta es la cieguita de mamá. Yo tengo un ojito ciego. Esta es la muñeca. Esta es Bonbón. Y la boni. ¡Bonbón! Miren qué cosa bella. Miren esos ojos. Nena, me vas a bajar la camisa. Miren esos ojitos. ¡Ay, Dios mío! Nos huele, nos huele. Y la mamá de 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 la mamá. Bonita, boni, 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 boni. Ups. Me caigo, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! Espero este es lo más largo que me lo voy a dejar, Gloria. Hasta aquí. No quiero melena. Me gusta este largo. Puedo manejármelo. Me gusta cómo se me ve este largo. ¡Mmm! Gracias, Caroline. Buen provecho a quienes están comiendo también. Yo nunca he entrado a OnlyFan tampoco. Yo estoy en el proceso de que lo estamos abriendo. De que me están ayudando con eso. Pero yo nunca he entrado a un OnlyFan. Mi OnlyFan va a ser sensual, sexy. Nada a estas alturas, jamás y nunca. De pornografía, jamás. Pero sensualito. Yo creo que nos podemos divertir los bailecitos. Baby, calm down, calm down. Vamos a ver qué contenido tengo yo por ahí. Y ahí mi gente apunta. ¡Mmm! Pesito de mondongo. ¡Oh, my God! Mondongo. ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! Yo con estas cabroncitas que son mis sombras metidas en el medio. Donde yo estoy ahí están todos. O sea... ¿Qué pasó, bombón? ¿Qué pasó, Carmela? Ah, Carmelita. Ah, ¿no es viste el fan club? ¿Dónde está Nico? ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí, papá? ¿Qué haces ahí, papá? ¿Qué haces ahí, papá? ¿Qué haces ahí, papá? Norma, gracias Así, así, Caroline No, ya las extensiones, ya yo Mira, ya yo me puse todas las extensiones que yo me iba a poner La gente, ¿ibas a volver a tener una melena algún día? No creo Y menos de extensiones Naturalita Sonia, me estás dañando Hasta Instagram Me vas a hacer bajar Claro, Caroline Dáñate, mamá, contágiate acá Con la sabrosura de la doña Sí, mami, ya tú sabes Apúntate en esta escuelita Ay No, que me Mmm Mmm ¿Qué hago con ella pegadita de mis zapatos? De mis sandalias Ya están ricas, ricas, ricas Ay Llorona, que es la Carmela Ay, Caroline Te estoy dañando Vamos Solo veo mi Oye, no te pones Vieja contra allá Saludos de Persilvania Estados Unidos Bueno, estamos preservaditas Estamos cuidaditas Estamos cuidaditas Son 61 añitos Bien llevados Bien cuidados Bien bailados Bien comidos Bien chichados Bien mamados Bien de todo Bien pa' que te jarte Por eso yo no sé por qué quieren un OnlyFan Habiendo tanta juventud Porque me están pidiendo a mí A esta vieja pellejúa Que haga un OnlyFan Ay, coño No Me volvió Los dedos del pie No 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 Mmm Encanto carne Qué rico Te ves bonita El corte de pelo Te queda bien Gracias Sí, esta Cristal Esta Cristal Esta Grisel García Se votó Ay, Cristal Mi amada Cristal De Lizzie Kennedy Que tuvo una exposición El miércoles Y Nos reconoció A dos artistas Una de las artes De pintura Y a mí En su presentación De En su exposición De pintura Mmm La carne Blandita Rica y sabrosa Concepción Vives en En Pensilvania Pero eres boricua Mayagüez en la casa Un besote Gracias Marisol Gracias Marisol Por el buen provecho Magali Sintrón Es Ah Magali Sintrón Son ya Es como el vino Ay, virgen Estoy preservada En vino En cerveza En alcohol En ron Será La actitud Cuenta Para punto No se olviden De eso La actitud Cuenta Para punto Yo la veo Bien jovencita Con una actitud Espantosa Aborrecía La actúa Y llego yo A bailar A caerme A reventarme A joder Y a montarla Bueno miren Hoy cumple una semana Que me lo puse El sábado pasado Para el concierto De Karol G De mi prima Trajo los tatuajes Y yo me baño Y esto no se quiere ir Estoy pensando Hacerme mi corazón Ay Uy Que calor Ay Los sancochos Ya me puse a sudar Y los mocos A bajar Oye Que el sancocho Siempre Un sancocho Una sopa de pollo Un mondongo Te aflojan La nariz Porque te la aflojan Bien cabrón Deja que dirige Aquí la puerta Estas niñas A que salgan Dale mamá Dale 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 Y tú Que tú quieres Bajarte Te bajo yo Vente papá Vente mi amor Dame un break Yo te ayudo ahora Nico Que Nico está viejito Como la May Ay Voy papá Voy Voy Miren esa carita Pidiendo ayuda ¿Qué tú quieres papi? Que te saques de ahí Vente por aquí Vente Yo te saco Ven papá Ven 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 Oye mami Somos los mellados De la casa Él y yo Somos los melladitos De la casa Ay sí Vente para agarrarte Ay coño Nico Ya papi Ya mamá Debajo ahí Ya estás ahí Miren esto Madre e hijos Miren eso Carmela Deja esa hoja Ay Dios mío Cógela Vente cógela Vente cógela Que son tuneras Cógela Así se pasan Así voy yo aquí feliz Entre animalitos Porque el ser humano Está muy jodón Está muy tóxico Están jodiendo mucho Y mi paz No la puede perturbar nadie La paz de mi hogar Con mis animalitos Y cuando madre está Que se está pasando Unos días con mi hermana Y ya viene a finales De esta semana que viene No es negociable Que aquí entre ya Nadie Nadie Que no traiga Un saquito Lleno de paz Y que yo lo vea Y que la respire Que yo sepa Que esa persona está Llena de paz Y buscando paz Porque para que te la quiten En tu propia casa No puedes abrir las puertas A nadie Mira Me jodas Madre mía Deja decir Tú a mí Tú a mí Tú vas a llegar A mi vida Que estoy tan tranquila Que hago lo que me da la gana Abrazo a quien yo quiera Beso a quien yo quiera Aquí Aquí De piquito Regreso para mi casa Tengo paz y tranquilidad Tú me vas a decir a mí Que yo voy A escoger ahora mismo A cualquier Como diría Hubiese dicho Fácil Cagacatre Para que me acompañe Por el simple hecho De decir que tengo Un macho al lado Ay no De a ratito Chévere Conviviendo Tiene que enseñarme El saco de paz Y demostrarme Que está lleno de paz Y que podemos lidiar Con ciertos asuntos No Y creo en el amor Y me encanta enamorarme Me encanta enchularme Y soy una chula Pero doy demasiado Doy mucho Yo sigo así Y me tengo que joder con uno Olvídate de eso A querer cambiar A estas alturas A mí En serio Que yo cambie Yo puedo hacernos ajustes Si tengo pareja Es obvio Que no me puedo estar Besando De piquito Con todo el mundo Que tengo que decírselo A los sugars Y tengo que decírselo A los babies A los sugars Y al colágeno Más nada Pero dejarlo De abrazar No Los besitos Son los únicos Que quitaría A mí nadie me da nada Si yo pago el agua Si yo pago la luz Si yo pago este techo Nadie me pregunta Que yo necesito Hay que Tampoco necesito Tu opinión ¿Viste? Para nada Está el tiradito No, 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 no Estoy muy tranquila Estoy muy feliz Tengo muchos planes No porque tengo esta edad He dejado De pensar Y de soñar En cosas que puedo Todavía lograr Pues yo no me voy a morir Mañana Si Dios quiere Yo no me voy a morir Todavía Mire, model Tiene 96 96 Tiene Doña Gloria Está pasando unos días Con mi hermana Y está de lo más viejo Mi abuelo murió De 104 Desde que lo apuntaron Fácil tenía 107 Así que Que se retiren los vagos Sí, claro Voy a coger mi seguro social Cuando sea el término De cogerlo ¿Verdad? Pero Quitarme ¿A chocharme? Una chocha Una vieja chocha No Ahora es que empezamos Con el Olifan A los 61 A los 61 Con el Olifan ¿Qué ustedes creen? Una viejita atrevida Una doña atrevida Con seguridad Un contenido bien lindo Elegante Picantito Pero sin caer En nada Vulgar Así que La fecha del lanzamiento Aquí tengo mis vitaminas Tengo bebida divina Aceite de hígado Bacalao Magnesio A, B y K Ganoderma Use Time Brain Pa' levantar Coño Pa' levantar El ánimo Nada mis amores Me tengo que meter a bañar Ya mismito Vamos a ver esta tarde hermosa Ven acá mi amor Pa' que te vean Pa' que te vean Nena de mamá Esta se llama Bombón ¿Quién tumbó esto al piso? Esta se llama Bombón Miren que cosita Más cóctel Enseñale tu soguito Nadie me da como Aprovechala ahora Que la boquita Te huele a bebé Me sacaste los mocos loca Pa' que me pongo Se me paran los pelitos Se me paran los pelitos Carmela Este bombón Que no es hermosa Carmelita Ven acá A coger a Carmela Ven acá mami Pa' que conozcan a mi cieguita A mi cieguita Que saco un ojo Cieguito Y otro Bien abiertito Esta es Carmela Una double double Salchichita Double double Inquieta Como ella sola Esta te quietecita Mami Espérate que te cae Espérate No No te puedes caer Uy Quiero que la gente te vea Lo hermosa que tú eres Ten tu ojito cieguito Este de acá Este ve Por este ve todo Por este no ve nada ¿Qué fue? Que están jugando Tu hermanita Estás jugando Y te quieres ir Dale Dale mami Y Luna Está celosa La vecina ¿Qué pasó Luna? Bonita déjala ¿Qué pasó Luna? ¿Qué fue mi reina? Ven acá Bonita déjala Vente Luna Vente mamá Ay mamita linda Vente Cacho Bonita La presea Good girl Good girl Las tengo en training Good girl Carmela Toda Esa es Luna Que coge cero La vecinita Mira acá Bum bum Haciendo amistad Con Luna La otra que se fue Con la dueña del perrito Que es el papá Azucena Azucena estaba Pegada de esta verja Aquí todo el tiempo Loca con Luna ¿Qué pasó mi reina? Vente 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 Ven mamá Ven acá Bueno Aquí estamos mis amores En una tarde hermosa Con la maca puesta Voy a sentar aquí en ella Ave María Ay se me salen las pequeñitas Entonces yo voy a dejar que venga alguien a joder conmigo ¿Verdad? A estas alturas Yo creo que ya los que iban a joder con mi vida jodieron Lo suficiente Esta paz Intocable La defiendo como gata patas arriba Con uñas y dientes Ahora yo me meto a bañar Meto las perritas para adentro Llego una siestita en el cuarto en lo que yo me baño y me arreglo Y a las siete lías me viene a buscar ¿Quiénes están por aquí? Ay Edu Incandelario Estás por aquí Hola estoy con mi mamita en Ponce Ella es loca contigo Me la puedes saludar y enviarle besos Se llama Nina Nina Mami Nina Un besito mi amor De parte de la mami Sonja Gracias por tu amor Por tu cariño Por querer y aceptar esta hija loquita que tiene Te envío un abrazo Nina A ti y a tu hija Gracias por tu cariño mamá Bendiciones Que bella Si tengo patio Tengo patio para las nenas Definitivo Aunque no hubiese tenido Yo me quedaba con las dos Si voy a disfrutar en Ponce Lourdes Que es que Carlin trabajó en Telemundo Que Candelario le está diciendo Que él trabajó en Telemundo también Soy mocosa El sancochín El sancochín Espérate Si te paras ahí Cuando venga la maca Te pumba para atrás Que mamona más rica Miren como estoy yo aquí Ay que rico Cinco minutos aquí Me cogen por la baba Por fuera Ya Luna Ya Nada mis amores Saben que los quiero Gracias por conectarse Besote bien grande Como digo siempre Lluvia De bendiciones Para ti Me desconecto ahora Buscando que El botón Gracias por amarme El minuto